¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vinó a qué? ¿Carramos la puerta? La puerta Te la pasas aburrido Al volver de trabajar Maldiciendo al trabajo Al que fuiste a trabajar Un trabajo te inventaron Te lo impuso tu papá No pudiste ser una vez No pensaste en volar Aquí estoy Cantándote a volar Hoy sin pena te lo digo De conforma lo vulgar Loca de una fantasía Creaste una realidad Aquí estoy Cantándote a volar Te gusta la tele Te la pasas ahí metida Así te inventan la vida Tienes miedo de pelear Te gusta la tele Te la pasas ahí metida Te la pasas ahí metida Te des miedo de pelear Te la pasas ahí metida Te la pasas ahí metida Te la pasas ahí metida Gracias por ver el video.